En una pica blanca se moviliza a un grupo de paramédicos en Caracas que se alista para practicar un socorro de emergencia que podría salvar una vida o varias. Al llegar al sitio de los hechos, un hombre se encuentra sobre la basura y el agua sucia de una cuneta en la autopista. Personas aledañas al lugar aseguran que el hombre quedó allí después de que un camión que arrastraba una pieza de chatarra lo golpeara. Ángeles de la autopista es el nombre que recibe esta brigada de socorristas que consigue salvar la vida de este hombre. Los ángeles de la autopista no son los únicos socorristas de Caracas, pero aunque haya varios grupos, siempre deja la impresión de que hace falta más apoyo, más equipos o más vehículos de rescate. Por ejemplo, las palas, picos y tenazas muestran gran desgaste que podría complicar las labores del grupo. Los paramédicos llevan en sus memorias muchos de los acontecimientos que han tenido que vivir a lo largo de su carrera. Sin embargo, también reclaman la falta de acompañamiento psicológico que se les podría brindar por el trabajo que hace. Así lo cuenta Efe Rupe Chambia. Bueno, todavía no tenemos un psicólogo que nos preste el apoyo, pero a veces sí hace falta conversarlo con alguien para uno drenar esa parte. Esta brigada de socorristas cumple su labor y esperan poder seguir llegando a tiempo para salvar más.